Mi nombre es Andrés Lorenzo Botequín, soy guionista y director de programas de radio. Ya hace un poco más de 15 años que trabajo en esta emisora, me siento muy contento con los colectivos que me ha tocado trabajar. Realmente es una satisfacción estar celebrando un aniversario más de la radio en Tirante Río. Así que felicito no solamente a mis compañeros de trabajo, sino también a los oyentes que son nuestra razón de ser.